Y eso, así, así, así nomás Argentina, aquí llegó, derrumbe papá Alberto Orellana, dan producciones Lo nuevo derrumbe papá Joda, 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 joda Usted es mi señora ¿Y a qué oficio de cantante? Sé que la pone celosa Porque las chicas me aplauden Si usted sabe que yo la quiero Que sin su amor no valgo nada Mírame a los ojos Y decime que me amas No hagas caso de lo que dicen Que yo salgo en la tranquera Más de una eso quisiera Para verte avergonzada O no te hagas problema Si otra calienta la paz Si vos te tomas el mate Porque yo Solo me meto en tu cama Solo me meto en tu cama Ahí para mis hijos Para mis yernos, mi quietos Y para la reina de mi vida Adriana Farida, señor Joda, joda, joda Aguante mi cucuman querido Usted es mi señora ¿Y a qué oficio de cantante? Sé que la pone celosa Porque las chicas me aplauden Si usted sabe que yo la quiero Que sin su amor no valgo nada Mírame a los ojos Y decime que me amas Más para el caso de lo que dicen Que yo salto la tranquera Más de una eso quisiera Para verte avergonzada O no te hagas problema Si otra calienta la paz Si vos te tomas el mate Porque yo Solo me meto en tu cama Solo me meto en tu cama